Super Quinteto Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Desescalófriate, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, acordarte Tenerte con ciencia, tu locura es mi ciencia Super Quinteto Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, acordarte Tenerte con ciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Súper, mi neto Súper, mi neto Ya está bueno que pienses en mí ¿Acaso crees que vivo de pasiones? Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo hablo de ilusiones Piensa un poco lo que siento yo Y ten un poco en cuenta mis razones Quiero sentir el amor y saber si tú Compartes mis decisiones Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Hasta cuando vas a decidir Recuerda bien que aquí no hay nada eterno No olvides que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Para que me ames, que seas mi vida Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Para que me ames, que seas mi vida Para que me ames, que seas mi vida Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda Para que me ames, que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Música Súper Quinteto, Súper Quinteto Aunque quiero olvidar que un día me abandonaste Aunque quiero no comprender mi odio ni rencor Fue tan grande el vacío que mi alma le dejaste Que no puedo quitar del pecho tanto dolor Aunque quiero no imaginar que muy lejos vivo Otro hombre besó tu boca y tocó tu piel Me atormenta el recuerdo y no puedo perdonarte Aunque ahora arrepentida quieras volver Cuando te rogaba te fuiste igual Nada te importó de mi soledad La vida gira y gira y es tarde ya Te devuelvo la misma moneda que me diste a mi Te devuelvo la misma moneda que me hizo sufrir Te devuelvo la misma moneda que me diste a mi Tú te das cuenta que no te ruego Que ya entonces se apagó mi fuego Te devuelvo la misma moneda Tengo un amor nuevo Y así suena el acordeón del Jabilán Aunque quiera pensar que ha sido solo un mal sueño Aunque jures que junto a mi quieras regresar Fue tan grande la pena que me dejaste al irte Hoy que vuelves la misma pena te quiero dar Cuando te rogaba te fuiste igual Nada te importó de mi soledad La vida gira y gira y es tarde ya Te devuelvo la misma moneda que me diste a mi Te devuelvo la misma moneda que me hizo sufrir Te devuelvo la misma moneda que me diste a mi No te das cuenta que no te ruego Que ya entonces se apagó mi fuego Te devuelvo la misma moneda Tengo un amor nuevo ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Dime para qué me besaste Si sabías que esto duraría menos Que el golpe de Chávez Porque te burlaste de mí Si sabías que esto duraría menos Que el amor en París Y hoy te vas Y hoy te vas Y dejarás Mis rayos resecos Estando los tuyos Sucios de tu ausencia Y hoy te vas Y hoy te vas Y dejarás Mi cuerpo desnudo Esperando el tuyo Sin medir consecuencias Para que me besaste Para que me besaste amor Para luego marcharte Y dejar en mis labios El mismo deseo De volver a besarte Y en mis manos El de tocarte Para que me besaste Súper Quinteto Súper Quinteto Y hoy te vas Y dejarás Y dejarás Y dejarás Mis rayos resecos Estando los tuyos Sucios de tu ausencia Y hoy te vas Y dejarás Y dejarás Y dejarás Mi cuerpo desnudo Esperando el tuyo Sin medir consecuencias Para que me besaste Para que me besaste Para que me besaste amor Para luego marcharte Y dejar en mis labios El mismo deseo El mismo deseo El mismo deseo Para que me besaste Para que me besaste Para que me besaste Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Solo tres noches Solo tres noches Y ya aparecen un siglo Cobarde Fui al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto récord Abre en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste el ser fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Super Quinteto Super Quinteto Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma no he podido No sé si volverás Y muero Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parecen un siglo Cobarde Que al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Abre en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces bañé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste ser fin Si pudieras Si pudieras oír Hoy Y donde esté mi voz Si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mi Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Música 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 Super Quinteto Viru Música 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 Es demasiado tarde Para hablar Para hablar de nuestro amor Con mentiras y engaños Yo maté nuestra pasión Fue todo muy bonito Mientras yo me lo creía Y tú muy bien fingías Y ya todo lo sabías Música Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño Me duele terminar así Música Y ella no quiso Que yo la abrace Y que le diga Que la extraño Que para ella mi amor Es un engaño Y al final Y al final Ya me di cuenta Que me amaba Porque esas lágrimas No se caen por nada Y yo le dije Ya no tendrás Otra oportunidad Conmigo Porque mi corazón Se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme Y ya ves Por no cuidarme Me has perdido Música Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Viru 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 Música Música Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño Me duele terminar así Y ella no quiso Que yo la abrace Y que le diga Que la extraño Que para ella mi amor Es un engaño Y al final Ya me di cuenta Que me amaba Porque esas lágrimas No se caen por nada Música Y yo le dije Ya no tendrás Otra oportunidad Conmigo Porque mi corazón Se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme Y ya ves Por no cuidarme Me has perdido Música Y ella no quiso Y por eso La he perdido Música Música Super Quinteto Música Te veo en la pista Bailar sin parar Moviendo tu cuerpo De aquí para allá En vivo el super Sonando esta La gente enloquece Al vernos tocar Y este es el super, super, super Y dedo Bailemos todos con el super Y dedo Y este es el super, super, super Y dedo Cantemos todos con el super Y dedo Música 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 Y dedo Y dedo Bailemos todos con el super Y dedo Y este es el super, super, super Y dedo Cantemos todos con el super Y dedo Música 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 Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme De esa Traicionera Que ha jugado con mi vida sin manera Música 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 Hoy voy a salir con mis amigos Para olvidarme De esa Traicionera Traicionera Que ha jugado con mi vida sin manera Traigan más cervezas compañeros Porque tomando Ahogo Las penas Por eso quiero tomar Quiero tomar Música 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 Una cerveza más Para olvidarme de ella Música 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 Una cerveza más Para olvidarme su traición Música 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 Hoy voy a salir con mis amigos Música Para olvidarme de esa Música 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 Quiero tomar, quiero tomar Más, 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 una cerveza más Para olvidarme de ella Más, 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 una cerveza más Para olvidarme su traición Y este es el sonido del gabinante Más, más, una cerveza más Tú eres ese sol Que ilumina mis días con tu amor Perfumada flor Que aroma, que aroma quita mi corazón Un bello amanecer Contigo ya he vuelto a renacer Eres manantial Que moja mis labios y Que calma mi ser Nunca imaginé vivir Tan bella historia de amor Sueño interminable Sueño interminable Ver que no quiero despertar Ya nunca jamás Ya nunca jamás Eres tú, amor de mi vida Eres tú, dulce melodía Que le da alegría a mi corazón Eres tú, amor de mi corazón Eres tú, ángel de mi vida Eres tú, la noche y el día Eres ese fuego que hay en mi amor Eres tú, amor de mi corazón Eres tú, amor de mi corazón Y con todo mi amor Para Fabiana Paz Arriba nomás Súper Quinteto Súper Quinteto Súper Quinteto A mí llegaste tú Cuando ya no creía en el amor Estrella fugaz Que el destino te hizo caer En mi corazón La luna que al mirar Refleja su rostro en su esplendor Frío que al pasar Se lleva el secreto de nuestra pasión Nunca imaginé vivir Tan bella historia de amor Sueño interminable Sueño interminable Ver que no quiero despertar Ya nunca jamás Ya nunca jamás Eres tú, amor de mi vida Eres tú, dulce melodía Que le da alegría a mi corazón Eres tú, ángel de mi vida Eres tú, la noche y el día Eres ese fuego que hay en mi amor Ese eres tú Música 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 ¡Súper Tinteto! ¡Súper Tinteto! Estás siempre tan bonita ¿Estás enamoradita? ¿Estás tan ilusionada? ¿Será que estás enamorada? Tus ojos parecen decir ¿Qué sientes en el corazón? Tu boca sonríe feliz Se nota que ronda el amor ¿Por qué estás? Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás ¡Súper Tinteto! ¡Súper Tinteto! ¡Súper Tinteto! ¡Súper Tinteto! ¡Súper Tinteto! Enamoradita Enamoradita ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué estás tan ilusionada? ¿Será que estás enamorada? ¡Ay, ay, 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 ay! Se nota en tu cuerpo el bailar Tus ojos parecen hablar La dicha que encierras en ti Todo eso es que te hace feliz Porque estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita 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 Yo sé que estás Enamoradita Y muy bonita Enamoradita, enamoradita, enamoradita Enamoradita, yo sé quién estás Enamoradita, enamoradita Enamoradita, enamoradita, yo sé quién estás ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien, sé que el infierno será muy cruel No habrá hoguera en mi playa Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro Lo recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Por ti ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Tú sabes bien que si me quitas el miedo Hoy voy a llorar un mar de lágrimas Tú sabes bien que no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu falda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí Por ti ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Hoy, cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara al final del andén El primer beso que yo te di Fue tan lindo tenerte en mis brazos, acariciarte Eres tan frágil, tan frágil, tan frágil, tan bella Tu cuerpo al moverse me hace estremecer Eres la mujer que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices Te amo con loca pasión Un fuego se adueña de mi corazón Te esperaré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena que moriré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena que moriré Súper Quinteto Súper Quinteto Hoy, cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara Al final del andén El primer beso que yo te di Fue tan lindo Fue tan lindo tenerte en mis brazos Acariciarte Eres tan frágil, tan bella Tu cuerpo al moverse me hace estremecer Eres la mujer que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices Te amo con loca pasión Un fuego se adueña de mi corazón Te esperaré Al final del andén Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena que moriré Te esperaré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena que moriré De pena que moriré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que allí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena que moriré Te esperaré De pena yo moriré De pena yo moriré Súper y Neto Súper y Neto Y palacate Mi vida No me vengas a decir que tú me quieres Me das pena y lástima de verte Que me cuentas a mí que sé tu historia Que cinismo, que ni vergüenza tienes Lo que digas me lo sella de memoria Y ahora vete que ya no quiero verte No me vengas a decir que tú me quieres Mentirosas mientes siempre, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Que cinismo, que ni vergüenza tienes Lo que digas me lo sella de memoria Y ahora vete que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vengas a decir que tú me quieres Me das pena y lástima de verte Que me cuentas a mí que sé tu historia Que cinismo, que ni vergüenza tienes Lo que digas me lo sella de memoria Y ahora vete que ya no quiero verte No me vengas a decir que tú me quieres Mentirosas mientes siempre, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Que cinismo, que ni vergüenza tienes Lo que digas me lo sella de memoria Y ahora vete que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Mamá déjame dormir No quiero ir a la escuela ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Pasó que un compañero Me llamó hijo de puta Por tan solo un momento El pasado vino a su mente Se cumplió lo que tanto le atormentaba Perdidamente Y así me dijo Superquiteto Superquiteto Hijo, quiero contarte Lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal Viví una morena linda La vida le sonreía A los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa línea violaron Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron Aquellos hombres Y de esa noche tan horrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herir Y te de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Superquiteto Superquiteto Hijo quiero contarte Lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal Viví una morena linda La vida le sonreía A los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa niña violaron Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron Aquellos hombres Y de esa noche tan horrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herir Y te de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Amigo Roberto Jiménez ¿Te animás a cantar este tema conmigo? Sí, cómo no Leo Claro que sí Vamos a cantarle a nuestra gente Y que viva la fiesta Súper, quité esto Hoy lo vi, no pude creer Esta fecha jamás la perdonaré Mi mejor amigo y mi mujer Saliendo de la mano de aquel hotel Te contaré Te contaré Esa es mi verdad Amigo yo nunca te quise traicionar De sus encantos no pude escapar Por esta tentación perdí tu amistad ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación Yo sé que te fallé Que cometí un error ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Jamás perdonaré tu falsa traición Hoy lo vi, no pude creer Hoy lo vi, no pude creer Esta fecha jamás la perdonaré Mi mejor amigo y mi mujer Saliendo de la mano de aquel hotel Te contaré Esa es mi verdad Amigo yo nunca te quise traicionar De sus encantos no pude escapar Por esta tentación perdí tu amistad ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación Yo sé que te fallé Que cometí un error ¡Súper, Inetro! ¡Súper, Inetro! Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al andar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés Y no podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Te he prometido Que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Pues conmigo Conociste el amor Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí Que es a mí A quien querés Y no podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés Y no podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Súper Quinteto Súper Quinteto Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parecen un siglo Cobarde Fiel usar Tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto Récor abre en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo A quien puedo mentir yo Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras Si pudieras oír Hoy Y donde esté mi voz Si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Y así suena el acordeón Del Gavilán Recuerdo que me amabas Recuerdo que la amé Recuerdo tu sonrisa Y de olvidarla me olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Como estribillo fiel De mi mejor canción De olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Y de olvidarla me olvidé Por amarla moriré Como tú mi Dios Inventaste el amor Quiero que me ayudes A sanar mi dolor Porque a los besos dulces De una bella mujer Me acostumbre Señor Y de olvidarla me olvidé De olvidarla me olvidé Por amarla moriré Por amarla moriré Super Quinteto Super Quinteto Ha pasado tanto tiempo Desde el día que nos despedimos Que una misa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto Y me pregunto si aún viste el de blanco Si el domingo es tu día favorito Y casi se me olvidó Y casi se me olvida que te amó Si pudieras escribirme en una carta Que has hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos No estaría cantando esta canción tan triste No veías la tristeza No veías la tristeza que en mi vida Se alimenta sola porque un día te fuiste Yo sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastimé el alma y no regresarás Yo sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Música